Este tipo de evento es una buena oportunidad para hacerle afianzar algunas ideas a los productores sobre todo en lo que refiere al desarrollo de la genética. Es muy común que los productores, bueno es bien sabido, cuando se libera un cultivar ellos compran la semilla y la multiplican 5, 6, 7, 8 campañas seguidas. Eso lo que produce es un deterioro del germoplasma del mismo productor que ellos no lo notan, porque a pesar de que el producto les rinde, ganan dinero, pero en todo caso ellos están dejando de ganar. ¿A qué me refiero con dejar de ganar? A medida que el germoplasma se va erosionando, rinde menos. Aparecen plantas fuera de tipo, se pierden las tolerancias a enfermedades y el productor tiene que invertir cada vez más en su producción. Todos sabemos que el precio del poroto es inestable año a año. Es por este motivo que el productor cuando inicia su producción tiene que intentar lograr los mayores rendimientos posibles. Parte de los objetivos para lograr este rendimiento parten de iniciar la siembra con una semilla de calidad. Esta semilla de calidad le va a dar a ellos un plus en el rendimiento. Eso es indudable. Y otro punto que tienen débil los productores aquí en el norte, por ejemplo, no le ponen toda la tecnología que deberían al cultivo para lograr ese plus de potencial que le garantice una ganancia en el peor de los escenarios. Un poroto es sabido, un año sale 300 dólares y al año siguiente puede estar 1000. Ellos cuando inician la siembra no lo saben. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Respetar las recomendaciones que se les hace, las densidades de siembra, la utilización de fertilización foliar, de bioreguladores de crecimiento. Esto lo que hace es maximizar su potencial productivo. Esta es la única forma que tienen ellos de garantizar una ganancia. Otro tema que es importante para que los productores lo tengan en cuenta es que hoy hay bastante genética ya liberada por parte de INTA. Hay en diferentes tipos comerciales. Es un punto muy interesante y conocido por ellos que diferentes tipos de poroto, de tipos comerciales, de colores, estamos hablando, no tienen el mismo precio en un mismo año. Entonces lo que tienen que incorporar, o deberían, es una diversificación de su producción. ¿A qué llegamos con esto? Suponiendo un año un poroto negro que se siembra, está en 350 dólares, a lo mejor el rojo el mismo año puede estar 500, 600, 700 dólares, y el productor de esa manera asegura su ganancia. Estas son pequeñas modificaciones que deberían hacer ellos en sus producciones y no las tienen en cuenta muchas veces. Desde INTA hacemos mucha difusión nosotros de la genética que tenemos liberada. Hoy tenemos incluso en el INTA Leales, que es parte del proyecto que maneja Salta, una importante cantidad de nuevo germoplasma que tenemos ya en aumento, con posibilidad de liberarlo. Esto siempre lo hicimos nosotros con el apoyo de la gente, de la experimental de Salta. Esto es bueno porque nos permite a nosotros ir siempre adelante de la demanda. ¿A qué me refiero? Tenemos genética de grano más pequeño, de un grano mediano, más grande, en colores que no son los tradicionales para el cultivo. Entonces hay productores que se acercan un año y dicen, no, yo necesito genética de tal color, de tal tamaño, de tal gramaje de grano. Y siempre tenemos, nos vamos un paso adelante porque contamos con esa genética.